¡Vamos! ¿Hit a punk? Oh, yes, I can. Ok, ready. Go. Got it. No, I better protect this, go. Not if I get it first. Oh, yes, guys. Move a bitch. I'm not gonna do it. Ooh. I... ...like, oh no. ¿Qué es lo que se hace? ¡Los,os,os! ¡Los,os,os! ¡Los,os! ¡B***! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Has sido por el truco? ¡Has sido! ¡Pum! ¡Pum! Wait, come back. Fine, I'll get it. Have a nice day. Oh. Cedar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!